Jajajaja Esto pendejo wey, la de Lobus es la que nos recupera a todos Hay rumores inquietantes en las montañas del mundo principal Se dice que los lobos están cons... Este te va a caer ¿Qué? Si lo estoy agarrando Jalo virgo, lo virgo A la verga, le van a... Le van a reventar en los cinco No, por coste todo Joder, que faliste, venga No, 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 no Me van petando wey Le atropelló a esa madre o que? No, 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 no Creeper No no, 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 no... Carigo, está pegando un tiro con no sé quién ahí es Carigo, es por acá wey, va todo el pressures me quedo junto amigo ah! pensé que eran ustedes ah me rodearon chingado me mataron igual por revivir el pinche techo ¿Puedes ir cuando vean? ¿Eso es para tirar? Por la palanquita Por la palanquita Si me dejaron ahí solo Por la palanquita ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo para curar! ¡Cúrenme! ¡No puedo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Salí! ¡No se puede! ¡Esto de su madre me pareció un pataño! ¡No! ¡Malió! ¡No p*** araña! Ya olio bueno ¡No! ¡Métale a hacerlo! no 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 dale 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 estoy al orde as muera los respan son las caulitas eso es lo que tienen que subir ¡Vamos! ¿Tiene usted muerto el Kareko también? ¡Yo, yo, yo! ¡Aca trajeron a la torta al Kareko! ¡Hijos de puta madre! ¡Verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! Se pasan 30 segundos y empiezan a salir un putero de enemigos. ¡Verdad! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Verdad! ¡Ya no trae dos bolas de nieve, Texo! ¡Sí, güey! ¡Más que no son suficientes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Usted es el creeper! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! el careco que pedo lo haces lo haces calla ya traen robito pura no se reconoce no volve 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 pero voy a tirar male duro la novatas a la verga, a ver aqui hay un cofre, cuates uff, flechitas a ver, es que no se va a llenar a verga, a verga, a verga regresa, regresa, regresa el chico besa mucho te salve la bebida en donde la verga ya no, 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 no mañana, 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 mañana ahora, mañana voy a llegar a verga Por ahí hay una jaula de... A ver, ¿qué más hay? ¿Ya explotan todo ahí? Aquí veo. Aquí veo. Ahí viene más, ahí viene más. Ahí viene más. Ahí viene más. ¡Ah, bandido! Tírales el superfoder ahí. Más adentro, más adentro. No les han abandonado. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Espérate, espérate, espérate. No tengo vida. A la caja, a la caja, a la caja. Ahí. Hola. La verga, me agarró con Areco. Ahí está! ¡A la caja! ¡Ah, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Mamá, mierda! ¡Ah! Espérate que entrar, güey! Esto llegó a ver. ¿Está ahí? ¿Dónde está, Anthony? Vente, vente, está reventando el spawn ahí. Alex, nadie se va a alterar. ¿Está disto acá? No traigo para curarte, aguanten. Vénganse aquí, tengo aquí, tengo aquí. Ahí va. Una bala. El spawn, el spawn, el spawn. Hay otro. Hay otro acá, hay otro acá. Aquí está uno, le estoy chocando duro macizo. ¿Cómo quitas a la verde? No, la careta. No quito nada a la verde. No, no, pues era el nivel bajo. No, 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 no. No, 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 no. Se van a morir, macanadas. Ah, no, 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 no. Ah, ja, 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 ja. Hija, ja, 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 ja. Otra vez a la verde. ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cosquipe! ¡Vámonos! ¿Ya subimos? ¡Vámonos! ¡Vámonos més! ¡Vámonos! Bueno, mames! ¡Hora, hueón! ¡Esos pequeños cabos! Sí, sí, a ver! Ahí está, ahí está. A ver, levantar. Ah, puta madre, wey. A la vez. No! Verga! Aaaaah! Aaaaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!